Los bloqueos continúan en el Valle del Tambo, en Arequipa, tras la ratificación del Consejo de Minería sobre el Proyecto Minero. La mayoría de actividades fueron suspendidas en los distritos de Coca Chacra y de Ambaldivia. Uno de los sectores más afectados con las protestas es la agricultura. El presidente de la Asociación de Productores del Valle del Tambo, Juan Murillo, señaló que 2.000 hectáreas de papa podrían perderse si continúan estos bloqueos. De acuerdo a las coordinaciones que hemos tenido con los voceros, bueno, en total, nosotros también hemos acatado. Yo solicité que sean dos días nada más de radicalizar el paro, pero usted sabe que a veces cuando hay el consenso mayoritario de los demás gremios, dijeron que sea cuatro días la radicalización. Entonces, nosotros hemos cumplido con esa radicalización. Hemos cumplido y verdaderamente también lo único que estoy pidiendo es que se siga ese espacio que nosotros hemos tenido para seguir cumpliendo con la salida de nuestro producto.